vuelve el nombre de honda esto ya lo sabíamos todos pero en 2023 oficialmente el coche de red bull va a llevar y el de alfa tauri va a llevar motor honda red bull powertrains las dos cosas ya está poco más que decir que le pongan también un segundo apellido ya que están o un tercero bueno justo este lleva los dos honda red bull powertrains me gusta me gusta muy bien o sea ya nos estamos yendo a la monarquía de estos que se ponen del pepito grillo y de todo esto me parece un nombre extenso como red bull volvemos a lo de siempre como red bull es red bull y todo les ha solido ir también pues es un todo vale por su parte te hacen este trampa antojo que tienen montado y dices les va a salir bien esto nos lo está montando el pifo este cualquier otro equipo más sea de mercedes y le estamos metiendo palos pero por un lado ya pues el equipo si es el equipo campeón pero como es red bull nos tenemos que callar lo de honda tiene su sentido como hemos dicho siempre que quiera volver a la fórmula 1 lo de red bull powertrains y vamos enlazando con otras noticias es que no sé es que no sé cómo sí que tiene dando sí que tiene porque bueno de hecho vamos con la con la noticia rumores de acuerdo o rumores de negociaciones si queremos con ford para para entrar en fórmula 1 en 2026 como motorista de red bull motorista está a cierto punto porque aquí el tema es que sería un acuerdo más económico que otra cosa o sea más de patrocinio que al final de motor en sí red bull powertrains ya está en funcionamiento y para 2026 se espera que esté en un funcionamiento mucho más eficiente y mucho más desarrollado entonces ford proporcionaría lo que es asistencia técnica para pues para las las cuestiones que quieran pero el motor lo fabricaría red bull en su en su sede no sería un motor como el de honda que cuando estaba honda honda te lo fabricaban y te lo ponían en el coche o sea como los motoristas no este motor es de red bull pero le ponen digamos la pegatina para entendernos de ford donde sí que contribuirían serían la parte eléctrica que de hecho red bull esto cuesta más o sea esto ya es un trabajo más de años y cuando iban a llegar a al acuerdo con porche sobre todo porche se iba a dedicar a construir la parte eléctrica del motor la unidad de potencia de combustión la iba a hacer más el powertrains este que luego pueden usar piezas y pueden delegar determinadas cosas porque al final un motor no lo fabrica uno ahí con sus manitas pero bueno ese es un poco eso es un poco la idea entonces lo de ford yo lo veo más como una entrada buscando marketing porque para red bull interesaría mucho abrir mercado en eeuu con una marca histórica como ford para la fórmula 1 y para el automovilismo en general y para ford sería pues volver a meter la cabeza después de varios años en la fórmula 1 que tantas glorias les ha dado junto con costworth en asociación con la marca costworth ford ha sido el motor con el tercer motor con más victorias de la historia de la fórmula 1 no estamos hablando de unos maulas de que ahora quieren entrar y tal pero ya digo no sería un motor ford en sí sería el motor de powertrains con la pegatinita porque costworth sí que te digo que tardarán muchísimos años en volver algún día la fórmula 1 porque cada vez que veo una noticia de ellos es más anti fórmula 1 en el sentido de la hora de construir motores igual te presentan pues hemos hecho un v 74 que funciona con cadáveres de niños no natos pa 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 métele gasolina pero esto no lanza fuego pues bueno no tiene pinta que que vayan a aparecer pero sí es así que sí sí que la parte eléctrica así que interesa a red bull para para los futuros motores el caso es que por eso tengo que no le veo mucho sentido pero hay dos vertientes como todo y en el largo plazo que la fórmula que el red bull sigue interesado en tener su propio motor porque al final ford es lo que tú has comentado haría un apoyo un dinero pero el motor volvería a esa sección que se han inventado es de red bull es una buena noticia para la fórmula 1 en el corto plazo para red bull tiene poco sentido tú tienes a onda que ahora mismo si no es el mejor motorista casi está hiper comprometido contigo sólo fábrica para ti me recuerda casi a esas uniones maclaren mercedes entonces porque en cinco años quizás en diez te va a seguir funcionando la cosa es me recuerda maclaren mercedes mira cómo está maclaren ahora quiero decirte sí pero porque pasó lo de maclaren mercedes porque mercedes entró con equipo propio la única alternativa que vería yo a este tema es que onda de verdad quisiera entrar con un equipo propio y no sólo como motorista o que se quiera pirar o sea quiero decirte no a pirarse no se quiere pirar porque no ahora para 2026 no ahora pero y en 10 años o sea red bull si quieres ir en la fórmula 1 se tiene que plantear oye vamos a cogernos al tren de 2026 para construir nuestros propios motores ponte un escenario 2030 que ya hay planificada otro cambio de normativa para meter más cosas ecológicas y variaciones tú ponte que onda o porque quiere tener su propio equipo o porque ya no le interesa a fórmula 1 el caso es que se desvincula de red bull un red bull que te ha ganado los últimos tropecientos mundiales desde 2022 todos ocho ocho ha ganado hasta 2030 son dioses dios no lo quiera magnífico red bull y se encuentra con que quien le va a dar un motor renault que a saber cómo está en ese momento ferrari le va a dar el motor audi va a dar el motor o va a ser mercedes que me lo expliquen entonces entiendo que en el largo plazo digan oye queremos ser coches campeones cada vez se está complicando más y más serlo como equipo cliente y al final red bull pese a lo grande que es pese a que ahora con onda como son el único que les motoriza parece que no lo sean son un equipo cliente de onda veremos lo que pasa es que ahora mismo tienen la suerte de que el motor onda lo llevan ellos y su filial no lo lleva un equipo onda pero ellos verán ahí el riesgo de oye con renault me pasó que el motor de repente pues no ya no estaba para grandes cotas y pues me cambié a onda onda me dejó tiradísimo de repente y me encontré que tenía que hacerme una fábrica y desarrollarme yo el motor con sus piezas pero desarrollarlo yo y luego me vienen y dicen que quieren volver porque ahora estamos ganando bueno pues que vuelvan porque así es más fácil la cosa pero para el futuro yo tengo mi fábrica que pongan las pegatinas que quieran y ya llegaré a los acuerdos de patrocinio con quien sea con un ford con hyundai con quien me interese pero el motor me lo hago yo con asistencia de la empresa que sea tiene sentido o sea desde ese punto de vista de mirar a futuro para para red bull y además un futuro que va acompañado de un éxito en el presente porque si ahora mismo se estuvieran pegando la hostia pues a lo mejor el año que viene les toca decir mercedes dame motor o sea si no tuvieran más opciones pero teniendo ahora la sartén por el mango pues lo lo veo comprensible conclusión red bull de la mano de onda es lo mejor a corto plazo pero en el largo si nos planteamos la fórmula 1 con un calendario de 10 años tiene sentido que piensen en tener al menos a nivel material su propio motor tiene toda la lógica del mundo la otra conclusión que se puede sacar del tema motor es onda parece que quiere seguir en la fórmula 1 está bastante convencida de ello para 2023 segurísimo como has dicho que va a volver para 2026 es un poco pimiento de padrón unos pican otros no dice que vuelve pero no lo confirma es algo extraño está inscrito pero no dicen que yo creo que creo que onda quiere seguir en fórmula 1 este un poco de me inscribo pero no digo en qué me digo en cuál creo que va porque onda tampoco sabe a ciencia cierta si en 2026 lo hará de la mano de red bull o lo hará de la mano de otro equipo yo creo que el objetivo que tienen es tener un equipo propio y de hecho el te digo el objetivo o sea el deseo otra cosa es que no puedan hacer eso porque no haya una plaza porque ningún equipo adecuado les venda la escudería por ejemplo el rumor que lleva sonando tiempo es que les gustaría comprar alfa tauri pero andretti que es otro actor que está por aquí siempre queriendo entrar al gran circo andretti ha dicho que están muy cerca de que les den el visto bueno de que sería increíble no sé qué pero ha reconocido que por ejemplo alfa tauri les ha dicho que no está en venta el equipo con lo cual si andretti les ha dicho alfa tauri que no está en venta pues no sé si a onda le habrán dado la misma respuesta si es que han preguntado pero a mí me da la sensación de que si a onda le preguntan oye en 2026 os gustaría tener un equipo propio mira por ejemplo este alfa tauri que además ya los motorizáis yo creo que dirían que sí otra cosa es que luego se encuentren con que no pueden lo que sí que está claro es que quieren seguir en fórmula 1 se han inscrito como motoristas para 2026 no se sabe muy bien lo de red bull a dónde va a llegar y a partir de ahí pues es que quedan cuatro años es que puede haber muchos equipos que de repente se queden sin sin motor williams ya llevamos un año hablando de que ya no van a seguir con mercedes renault siempre estábamos hablando de que van a vender el equipo a lo mejor aston martin que si ahora lo desarrolla aranco o el motor pero ahora no porque es mucho lío al final siempre va a haber opciones de un año para otro y si onda está ya metido pues no podría haber no debería haber problema para que a lo mejor en 2025 algún equipo que se queda sin motor pues le pongan motor al año siguiente cuando has nombrado a Andretti creía que lo ibas a tirar por otro lado a mí me cuesta mucho imaginarme a un onda como equipo el único lo que no me cuesta tanto imaginar Andretti ha dicho que quiere llegar a la fórmula 1 que está en negociaciones y que ha tenido avances para 2024 cuando Andretti participa en Indicar por ejemplo ¿tú sabes qué motor usa? sí pero bueno onda o sea me refiero a que en un momento en que entrase un Andretti y onda me cuadra sí pero ¿en qué equipo? porque ya hemos visto que cuando habla Domenicali y le mencionan la opción de un undécimo equipo en la parrilla se le tuerce el morro y dice no 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 otra cosa es que le venga un gigante una marca gigante del automovilismo pero Andretti no es esa marca para él pero yo últimamente sí que notaba Domenicali más abierto en este sentido no sé qué ha podido cambiar quizás una de las cosas que ha podido cambiar es que onda haya dicho oye que Andretti no va solo no es solo este señor queriendo entrar que tiene a Onda detrás no lo sé cosas que me gustaría rumores pues ha rumoreado casi con cualquier equipo que sea cliente Williams podría estar bien pese a que salió mal mi favorita sigue siendo McLaren o sea un parece que dices hostia Manuel ¿cuántas veces te vas a dar contra la misma pared? oye ahora que los dos están bien que justamente se salieron por así decirlo de la unión cuando parecía que empezaran a hacer cosas bien una etapa en McLaren onda sentándose siendo maduros diciendo lo hemos hecho mal lo sabemos ninguno de los dos aprobó es que esto es la pareja que con 20 años se llevaban de puta madre se querían un montón hacía una pareja todo el mundo los veía y les decía oye hacéis una pareja ideal me gustaría tener lo mismo que tenéis vosotros acabó la universidad sus caminos se separaron 30 años después se rejuntaron dijeron mira yo me he divorciado mira yo estoy solterísimo y estoy en un pozo tal se juntaron y eso era un Cristo el uno drogadicto la otra deprimida no sé qué que si pastillas para aquí para allá no funcionaba se volvieron a separar los caminos y afortunadamente pues a las dos partes más o menos les ha ido bien qué necesidad hay de que ahora otra vez que sí cariño que hace 35 años nos queríamos mucho y estamos en un momento de nuestra vida que hay que experimentar vamos vente otra vez conmigo eso tiene todas las de salir mal que es lo que se puede hacer 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 que es lo que se puede hacer